oye que ochentero estamos hoy este hasta tengo un flashback qué es esto 1986 yo ni existía todavía pero sabes quién sí existía mi buen amigo rollman y lex que nos acompañan en este barque night que vamos a hablar del mes hay mucho que hablar de la neta es que para muchos me incluyo yo creo que es una de las consolas más que más nos influenciaron y es una consola que marcó muchísimo y que inclusive le debemos el tema de las licencias es gracias a nintendo no antes era antes atari publicaba y publicaba juan de la chingada pura crap y después pues ya nintendo fue el que puso este sistema de la ver pérense vamos vamos este publicando tantos juegos este vamos haciendo las cosas bien no o sea ordenadas entre comillas porque a veces era un desorden la publicación pero haciendo las cosas ordenadas ya tenías por lo menos un sistema de análisis de marketing de ok vamos tal temporada vamos checando cuando es mejor lanzar un juego qué juego no por hubo quien se lo brincó claro sí por eso dije medio medio ordenado cartuchos azules se lo brincaron cartucho azul tenguen y cosas ahí rarísimas sí claro pero muchas de las prácticas que tenemos hasta la fecha todavía hoy en la industria fueron inventadas por particularmente nintendo of america sí más preciso porque en japón no existían todavía estas estas políticas de licenciamiento había más libertad entonces había bastante más libertad para mal nintendo justamente se dio cuenta por ahí del 83 cuando cuando lanzó la consola permitía que cualquiera pudiera desarrollar esa libertad entonces hacía que yo tuviera mi cartuchito de familia con mil en uno si es que cualquiera no solamente cualquiera podía hacer juegos cualquiera nos podía publicar en ese entonces entonces eso en internet durante el primer año sufrió mucho con esa con esa política todo el mundo hacía lo que quería muchos juegos malos y fíjate que hay algo curioso en atari precisamente la falta de ese tipo de reglas era que cualquier podría ser un juego de atari hay muchos juegos que se puede decir que son incluso los raros que salieron uno o dos piensas o una empresa que agarró se fabricó un juego o dos y tronó y los juegos son difíciles de conseguir y luego este eso lo que provocó fue que en el 83 los videojuegos estuvieron a punto casi de digo en japón no en japón la neta es que fue muy sano todo el ambiente de videojuegos y de lanzamientos pero aquí en américa pues digo no los culpo lo veían como como si fueron la moda de esa navidad no o sea como aunque ya llevaban y tuvieron un boom muy cabrón en a finales de los setentas y a principios de los ochentas pues ya en el 83 el tema de que no hubiera esta regulación de calidad con los con los juegos provocó que la gente pues ya no quisiera pagar x cantidad por un itino o sea que ya no quisieran este o sea que realmente las portadas de los videojuegos no representarán el producto que ellos estaban a punto de consumir no se tuvieran las portadas inclusive aquí en el nes y digo me estoy saltando pues vemos portadas que son mucho más cercanas a lo que la gente estaba a punto de jugar aquí está la portada de super mario bros y la representación son los sprites del juego tal cual como lo van a jugar no era como un statement diciendo vamos siendo un poquito más sincero antes de hacer unas pitches portadas este con un ilustrador con un aerógrafo mamoncísima de algo que ni va a jugar la gente personajes que no sale personajes que ni salen pero precisamente en el 83 nintendo por otro lado al otro lado del mundo en japón estaban trabajando en el fábico y lo que estaba tratando de hacer en ese momento hiroshi yamauchi era apostar por una consola que fuera barata de producir pero que también estuviera por lo menos un año adelantada a que los alcanzaran y cabe anotar que nintendo ya tenía años haciendo consolas de videojuegos pero no eran suyas eran clones de pong eran clones de otras cosas y también por supuesto el tb game lo que lo que sí era suyo por supuesto en ese momento eran los game away y de ahí viene el game digo el pad no el d-pad del nes al principio aquí como está el nes advantage pues iba a ser un joystick no si va a ser una palanquita con la que con la que iba a tener el control y por ahí este dicen que quienes quienes estaban diseñando la consola pues pensaron en que los niños iban a pisar el control que estaba en el suelo y que finalmente decidieron poner el d-pad que habían hecho para para el game and watch que igual pisar no duele que igual que es algo interesante en eso hablando del d-pad porque hay rumores no me consta pero se comenta que nintendo incluso le ofreció a atari que ellos distribuyeran lo que era el nes atari no quiso porque vio el d-pad dice esto que es una cruz donde está en la palanca lo que pasó fue que en ses nintendo para cuando su primera intención de traer el nes a américa fue en un ses y el deal iba a ser que atari iba a publicar este más bien iba a distribuir y va a hacer todo el desmadre atari siendo el gigante en ese momento en américa de videojuegos él iba a traer el advance video system que era un algo muy similar a todo el diseño industrial que tiene el nes pero de hecho lo pusieron en la nintendo world store y fue la primera vez que el mundo conoció el prototipo de que voy a poner aquí la imagen de cómo se veía y tenía varias cosas que en la versión de famicom ya tenía no como el 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 casi el cassette player para grabar el teclado el tecladito el modem todavía no estaba que en japón si salió un famicom modem de hecho si tienen su nes pueden voltearlo y ver que tiene ahí un algo que se le puede quitar que nunca se usó creo que en todas las consolas lo tienen y nunca se usó en la mayoría supongo que digo por ahí se usó bueno si es un poquito más pero el super tampoco el super tampoco se usó pero se iban a usar para para el para el diseño eso iba a ser digo para américa ya no hubo necesidad de sacar el diseño porque los cartuchos ya tenían más capacidad este ya no había necesidad de que fueran reescribibles los discos si quieren más detalles pueden ver la segunda parte del vídeo que publicamos de los 30 juegos ahí hablamos más del de system pero lo que pasó fue que atari este se echó para atrás porque coleco en ese mismo se se estaba enseñando en una versión de donkey kong en su en su nueva consola y atari se echa para atrás el cio se sale al año y ese dil se fue a la chinga entonces nintendo dice pues ya no tenemos atari que hacemos publicamos nosotros mismos hoy solo y voy pero llevo como a los putazos así fuertes o sea la historia cuenta que en el 85 dicen vamos a hacer una prueba en nueva york así o sea como en el mercado más difícil y de hecho un güey de marvel de los más cabrones fue un beta tester de que en efe yo efe o schwartz se llama lo que hoy estoy fueron y tuvieron 50 mil unidades en a finales del 85 y esto no fue un lanzamiento que fuera en todo el país no no fue en todos estados unidos fue super gradual se fue creo que york y luego dijeron bueno vamos california fue nueva york florida al finales en febrero fue los ángeles y ya para septiembre ya estaba distribuido en todo el país pero dicen que esa primera navidad del 85 la gente que lo probó en nueva york o sea les encantaba la consola a quienes lo probaban pero en ventas fue una mamada no hizo nada dicen que más o menos la mitad del stock que se produjo fue lo que se vendió dicen hay un dato curioso y se supone que cuando el nes lo ponen el tiraje a vender se vendía con el robot que necesitaba que la gente se trajera y lo hubiera como un juguete ya no como un videojuego solamente ya no confió porque voy a volver a comprar un videojuego si esto fue un desastre y no me gustó si no querían la forma de la es precisamente por eso es como una videocasetera para que combinara con tus cosas que tienes en ese momento y si te fijas incluso el mario bros y docom se vendían por separado no venían hasta la manera en la que metes el casete así es no venía este action set que llegó hasta un año después más o menos tenías incluso la zapper por separado y de hecho la defendían la zapper y te vendían el rock rock venía en el deluxe pero lo que ellos querían era no ser un videojuego porque los los y repito no culpo a los marqueteros de ese momento porque cuánta gente perdió su chamba si la navidad las navidades anteriores por estar apostando a los videojuegos que se quedaron cabrón por eso atarios a todos esos esos juegos que pinche atari enterro cabrón o sea todos esos a todos esos videojuegos fueron causa de que estuviera a punto de tronar estoy por eso nintendo tenía tanto miedo en decir nosotros somos un videojuego más bien lo intentó marquetear como somos un juguete o de hecho empezaba como ese tren de la gente que sea si no tiene una calculadora o un editor de texto un electrónico yo no lo quiero tenían miedo si es importante también que le quitan la palabra computer computer ya no es el nombre de la consola como en japón en familia y computer porque en ese mismo momento estaba otra ola diferente que eran las de las computadoras caseras o sea la commodore la misma data y en europa espectro etc si en japón el fabrico se va a llamar game con o sea bueno es que le dicen famicom porque es family con cliente y japón hace es un chingo de hecho dragon pues le dicen traco este como que pokemon es también otro formante de que montan en las chiles como que hacen hacen como pequeñas la bridge le dicen en inglés que juntan los nombrecitos para decirlo rápido y eso era no era family computer o sea llama uchila la llamó así porque quería que o sea no era una personal computer porque no era para una sola persona no era una game computer porque no era solo para juegos entonces dijo family para que toda la familia la uso no es era como la mentalidad que ellos estaban y recordemos que también no es de la nada no nintendo como bien decía rol pues ya llevaba desde los ochentas haciendo juegos de arcades e inclusive publicaban en otras consolas o sea hay versiones hasta de excitebike en otras consolas así donky kong en televisión en colecom en atari 2000 y mario bros de atari y lo que pasó ahí fue que finalmente cuando ya salió la consola este oscuro casi casi la crisis no fue fue un éxito y la primera oleada de juegos o sea recordemos que para cuando llegó aquí al 86 el nes pues en japón ya se vivía otra historia no ya estaban en sus celdas ya estaban en sus metro y ya estaban en una época más avanzada del desarrollo de juegos pero pero acá acá la primera oleada se manejó como está se estandarizó como como si fuera algo de atari no o sea como lo que ellos hacían de béisbol tenis como muy básico era era como vamos sacando toda esta línea negra de estas action series estos parciales que son como todo lo más básico para siempre el don que ven ahí de arcade classic series no llegó al principio o sea tardó un ratito en llegar porque no era parte de esa línea como básica de juegos porque un juego que se llama soccer un juego que se llama béisbol un juego que se llama bueno super mario bros que es un misterio si llegó en el 85 si está bien extraño eso de que no haya no haya realmente una una fecha exacta de cuando salió en japón se tiene mucho más cuidado con ese tema de las fechas y se sabe con exactitud cuando salieron todas estas pero creo que él lo que conquistó a américa con el net fue básicamente las gráficas o sea yo yo me atrevería a decir que era que se veía mejor que cualquiera de las de las propuestas que estaban ahí afuera no si super mario bros sin duda fue el parte agua salida si después de que salió super mario bros ya nadie podía ver los videojuegos si porque también algo que vale la pena mencionar es que era la primera vez que los videojuegos escroleaban era la primera vez que veías que veías una pantalla que podías tú recorrer a la horizontal y también importante que eran juegos que ya tenían un principio y un fin no era juegos que eran solamente por puntaje o por haber quien rompía tus récords si era de objetivos de hecho en el post que venía con el rock si bien en este igual igual si dices una comida después si venía primer tiraje de lo que venían de juegos de que no sólo tienen pinball que bonito que que mal que no está en la en la colección esta que salió del del net classic edition pero nada más para que se den cuenta aquí tenemos una una pcb cita de que nintendo no se daba abasto con la producción de sus juegos para la navidad del 86 y hicieron la barbaridad de poner este que es un juego de fámico literalmente es un cartucho de fámico sí que cambiaron el pin out para cuando salió este para cuando salió en américa y esto lo cambiaron precisamente porque en china ya había este ya había copias no de los juegos entonces dijeron pues tal vez ya en japón ya ya perdimos este ese desmadre pero pues en américa todavía hay algo que se le pueda hacer y por eso es que son diferentes no 60 a 72 no que son los diferentes pins y muchos de los juegos inclusive ya irom hay creo que excite bike también este también es de esos juegos decías ice climber no exclamar ellas y estaco fueron juegos que traen ahí tal cual el juego de fámico pero con su adaptador para los pins del del mes que es que es diferente si de hecho si tú le pones un juego de fámico en eso te funciona sí claro sí porque finalmente aquí está el local chip bueno ya nosotros igual conocimos los saltadores cuando tuvimos a cabo de todo en méxico o sea en esos tiempos igual si no teníamos dinero para comprarnos un mes estaba la opción del familia y conocimos muchas cosas y un chingo de familia y la mayoría de la gente conocimos muchos juegos de fámico a través del familia porque no llegaron yo conocí este de circus macro circus es popular por familia pero hablando ya de méxico cuando está yo no vi yo no estaba a cuánto a cuánto le costó a un papá comprar un nex no sé cuánto le estaba el ex tiene una factura aquí de cuánto costaba que dice 470 mil pesos un action set y es el año 90 y qué número es esto es diciembre 3 de diciembre del 90 nota de remisión cliente no va a decir el nombre pero dice que está pagado y costaba 470 mil pesos eso quiere decir que bueno con la inflación no sabría decir cuánto o cuántos sería recordemos que estos son pesos de los anteriores al peso que tienen tres ceros de más y recordemos que en el 90 el dólar a cuánto estaría de error pues para esos casos serían como mil doscientos mil trescientos pesos mil ochocientos pesos mil ochocientos pesos eso quiere decir no crean que son mil ochocientos pesos actuales para los más jóvenes en el 93 fue un cambio no digamos dos pesos dos pesos el dólar estamos hablando de que estamos al mil por ciento pero este digo aquí ahorita vamos a hablar más de méxico de cómo fue la experiencia pero en cuanto al hardware de la consola pues realmente para aunque el fábico mes del 83 para el 86 cómo es que el mes se mantuvo creciendo en cuestión de poder y sin justo lo comentábamos al principio la parte del licenciamiento era muy importante y para poder tener control sobre el licenciamiento nintendo hizo una patente que es este chiquito de aquí el local chip y esto no existía en el fábico por eso no viene ese chip en el cartucho de fábico este es el que permitió a partir de la patente que nintendo pudiera controlar quién publicar y quién no cualquiera que publicara necesitaría tener este chip y ese chip solamente lo podría licenciar nintendo si alguien le hiciera ingeniería inversa que así sucedió posteriormente con atari ese esa compañía tendría que ser demandada por tener una patente entonces esos esos chips que venían en los cartuchos eso continuó tanto en japón como como en américa este es un mario bros 3 aquí se ve más claramente super mario bros 3 evidentemente sí y estos chips que vienen abajo son los chips que normalmente vendrían en un cartucho de famicom justo con el otro son dos chips uno para gráficas y otro para el código de los chips de arriba pues no vendrían este de acá de nuevo es el lockout chip es para controlar que este cartucho sólo pueda correr una consola original y en el caso específico de super mario bros 3 hay en el cartucho hay chips específicos para acelerar funciones del juego y este es el ms3 es un mapper chip para mapear memoria que es mucho más grande de lo que normalmente podía acceder si esos controladores fueron avanzando si fueron cambiando a medida que fueron saliendo los juegos y por eso vemos kirby adventure que ya se ve muy distinto a estos juegos de primera generación incluso en mario bros 3 algunos juegos incluso no salieron en américa porque en japón tenían chips que no podían ser utilizados en la consola americana un ejemplo es gradius 2 gradius 1 si salió aquí de hecho hay un release para el nes mini es classic pero el 2 no podía haber salido aquí porque parecía la consola de las líneas para poder conectar el chip es el caso que pasó con castelibania también mutilado y como el asilado recompuesto que es diferente pero como la salió en europa quien sabe cómo la 100 porque también o sea eso es lo que hizo ron es bien cierto no tal vez ni siquiera era un tema de que no pudiera o sea no era un tema de que no quisieran traer el chip acá de por ejemplo el brc 6 del de drácula score sino que era que quizás la consola no tenía los pines para poder sacar ese audio efectivamente no tenía este conectadas las líneas para poder tener ese chip hoy el ex pero acá en méxico fue otra cosa no oye qué guapo te ves ahí claro estoy estoy viendo cómo puedo manipular las cosas imagínate esto en los 80 pero que fue el que nadie se quedó en el que entero lo usan porque entonces así así va a la primaria dicen porque con su copete ese y fíjate que eran unos pequeños pinos en coste en cuestión de cada uno era un botón pero hay un juego específico que se creó para este tipo arcano estaba curioso entonces la esto se apoyaba con una especie como de chaco que se ponía alrededor de la televisión y ese te recibió a la existen los sensores el sensor bar y después pero creo que no inventaron o sea periféricos que van a las de accesorios y nintendo fue muy muy innovador en muchas cosas tuvo módem es primero que nadie tuvo siempre le gustó el plástico a nintendo creo siempre siempre todavía le gusta el plástico oye pero aquí en méxico si bien en américa digo en eeuu lo vimos ya en el 86 distribuido ustedes cuando fue la primera vez o sea que tuvieron un mes donde lo vieron y yo me voy a volar creo que yo me iba y tengo al ser al ser se pueden decir marcas sí sí no aquí liverpool gamers game planet suburbia si quieren genial no yo iba yo tenía mucho eso de que me iban a hicieron ser de hecho si no se me acuerdo como ya estaba siempre junto a la dulcería riquísimo sí y tenían lo en nintendo de que ponías 12 cartuchos y tenía un botoncito para que cambias entre cada juego y luego a el m83 el m82 es el de él yo pensé que si va a ser el mes mínimo pero no hay una diferencia milionaria entre ese pobrecito pero no pero ese era una maravilla aparte en la parte de atrás tenía un sensor de tiempo que desea no pues para que los chavos no se clave en allí diez minutos cinco minutos en guadalajara no había o yo me quedaba dos horas las dos horas que mi mamá se probaban cosas el pulsador de arcade el pulsador de multijuegos curiosamente ahí era para mostrarte los juegos que estaban saliendo en ese momento porque también el aparato en sí ya no es compatible con los juegos más nuevos y posiblemente por lo que estás comentando de los chips y que van liberando obviamente en este los cartuchos para que tenga más capacidad sea un kirby no te corre ahí un sanzu no te corre si hay varios asuntos ahí y tiene que ver con eso pero eso fue mi primer acercamiento a ver un intento porque tenerlo pasaron muchos años yo honestamente yo creo que crecí con el familia con el blog que tuvimos aquí en México que abundó pero lex te desquitaste cabrón al final un poquito hasta el día de hoy vale la pena decir incluso porque hay tanto juego de nintendo aquí en méxico porque hubo tanta abundancia en algún momento pero yo creo que lo dejamos ahorita en un ratito porque panorra vale para cerrarlo sí fíjate que yo veía que ya iba a salir nintendo había fecha de lanzamiento etcétera bueno yo creo más bien fecha de relanzamiento por lo que estamos comentando de lo que pasó en nueva york pero esto ya salía en las revistas ya salían las revistas yo mucho del acercamiento que tenía hacia los videojuegos era a partir de las revistas que había entonces no las traían en tianguis por ejemplo o amigos o familia que iban a eeuu claro entonces una tía fue a eeuu justamente en las fechas donde salió el primer action set el action set este era diferente está el control deck el control deck ya era el que traía nada más super mario bros y luego salió el action set que fue el de méxico yo diría el más común y el power set también el power set que es el que trae el tapete el power pad entonces fue esta tía y le encargué para esas fechas que me trajera un mes entonces pues la verdad es que mi tía se vio se vio muy muy generosa este se fue a formar en las filas que hubo en ese momento este o sea o sea el tuyo fue importado entonces el mío fue importado de día de lanzamiento o relanzamiento porque no sabría decir por lo mismo que hay como que hay un tema ahí este turbio no de exactamente en que fecha salió pero pero fue cuando cuando me lo traje entonces fue de ese relanzamiento entonces me imagino que eras el popular de la cuadra más o menos porque primero fue decirle a mis amigos que era un nintendo ya llegó mi nintendo que es eso que chingadas literalmente entonces llegaba yo con el nintendo a sus a sus casas o los invitaba a mi casa y empezamos a jugar y decían wey que es esto veían mario bros y no lo podían creer claro amigos que ya tenían a lo mejor este años jugando atario entonces pues para ellos era así como que 30 años en el futuro y para ti me imagino que fueron varios meses de no tener nada no sabe de nada más no tener lo que te había traído tu tía y ya hasta después conseguir exactamente o sea castelvania salió hasta un año después más o menos gradios por ejemplo desde ahí quedó marcado o sea todos estos juegos parte de los juegos que están en esta en esta colección del muy bien escogidos a excepción de ice climber creo que todos oye rol y qué tan cierto es que te descomponía la televisión en nintendo si lo comentabas exactamente si vi teles con burning por supuesto quiere decir que donde decía pausa o sea como el niño lo dejaba como no podía grabar wey no no apagaba la consola aparte de que le hice adapter estaba hirviendo el cabrón lo que pasa ahora que las teles se quedaban pues marcadas con esa imagen aún si cambiabas de canal todavía veías la pausa y este pero pero ya lo veías desde antes tienen la línea en medio del pong por ejemplo así se hagan un cabrón o el seguro pasó es un chingo o el mattel electrónics de de televisión no tenía el mercado muchas teles ya no entonces si si había no era mito realmente así se podían dañar las televisiones que sienta a mí que te quedaba ciego no usted jugó mucho nintendo no pues yo nací yo nací y ya había nintendo en mi casa o sea tu papá compró un power set el primer recuerdo que tengo de un juego que me regalaron es navidad del 92 navidad en año tres años y tengo ahí por ahí tengo una foto de los se las paso salgo abrazando a un super mario de los tres tierrita y abrazando super mario de los tres pero que era como el papá que quería meterle star wars al niño a huevo tengo un star wars de jdc de nes también que me regaló un papá pero ya tenía allá había nes en mi casa en papá sólo jugaba pinball si cuando cuando yo nací mi papá este creo que un amigo le debía lana y la manera en que le pagó fue este dándole un atari entonces para cuando yo nací pues hay fotos de que yo estoy así como en la cama y así como de bebé así tiradito así como para arriba y mi jefe está como en el borde de la cama con un pinche con un joystick del atari 2600 pero a mí para mí yo vivía en unos departamentos en ese momento mis papás tenían un departamento y el vecino abajo que era un morro que vivía ahí temporalmente su papá un arquitecto este es bastante exitoso nos invito a su fiesta de cumpleaños y tenía puesto super mario bros con un con un mes esa fue la primera vez que yo vi un mes yo creo que estaba muy niño porque la marca que dejó era es un videojuego no no era no era algo así como no mames esto cambió todo sino que simplemente me la pasa muy chido porque su cumpleaños jugamos videojuegos y pues hasta ahí no fue hasta el año siguiente que yo le calculo que haber sido 88 en mi abuela muy generosamente llegó y a todos los nietos o bueno a cada familia le dio un este un es este con con pistola pero con la pistola gris ya nos llegó con dog hunt y mario bros pero es la que tengo la pistola triste a manolo mi primo este a ellos le dieron tecmo bull a mi otro primo le dieron batman no batman batman fue hasta después que se lo regalaron a nosotros nos tocó casa fantasmas y ya o sea casa fantasmas y el y el set de hecho eso de la pistola gris y negra hasta eso tuvieron cuidado cuando cambiamos en cambiar los manuales pero fue primero la gris no es un poquito más realista tuve la naranja hasta como 10 años después y luego ya después tenías como mil este pistolas porque te habías ido quedando todas las que se deshacían posteriormente salió un un bundle en el cual este incluyeron un juego de cuneo cune de fútbol el world cup el mejor juego de fútbol de la historia ya puedes jugar de cuatro sale méxico yo creo que es de los primeros juegos de fútbol soccer donde sale méxico y está muy cabrón méxico y creo que camerún es el camerún de hecho del nintendo creo que hay como unas 12 cajas distintas entonces este es un top loader no es tan independiente yo hablo del nintendo original o sea en cuanto a diseño porque obviamente tenemos uno que traía el mario 3 el que trae el mario 2 con que hubo dos diseños y el otro que se llama control el set que es el que trae el adaptador para cuatro jugadores y cuatro controles que traía el multitap así es y hay dos multitaps diferentes alámbrico e inalámbrico ya había tecnología en esos tiempos para eso infrarroja o también había digo ya había también controles de atari tengo unos controles de atari que son como de este tamaño que tiene una en tenotota y así claro sí 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 eso ya desde desde atari ya está ahora en qué tiendas los vendían aquí o sea yo me acuerdo de sears obviamente pero en mi caja de powerset que por ahí la tengo guardada trae etiqueta de ahorrera ahorrera comercio mexicano que es que traemos que después si yo cuando me enteré que el niño dios nomás no es que se llama ahorrera se llama ahorrera fue fue porque mis papás nos regalaron un super nintendo y abriendo la caja justo tenía un sello de garantía entonces era no mames el mío dios fue ahorrera cabrón aquí está una póliza de garantía de ese hito que cambió muchas veces de nombre no rol estaba seito y tocho es que seito y tocho es el nombre del jugador que fue el quien pues básicamente trajo a méxico este si seito y tocho es una compañía de trading es una de las compañías en ese entonces más grandes del mundo de trading en nintendo y las oficinas que hubo en muchos lugares eran parte del grupo y un grupo de inversión en un grupo de traer cuantos distribuidores hemos tenido aquí de nintendo en méxico ha sido y tocho seito gamela la también la también no estoy seguro que qué relación tiene con hito 8 me parece que ya ninguna pero este las anteriores todas eran parte del grupo había comerciales ochenteros de nintendo en méxico en español salía el logo de hito y cuando te digo que son parte del grupo es como decir telmex y telcel y son compañías que a lo mejor hacen cosas diferentes pero son parte del mismo hay algo interesante en ese tiempo porque de alguna manera nosotros todo esto era en inglés yo siento que muchos incluso le entramos a aprender inglés porque jugamos un ninja gallo algo si queríamos saber qué onda con la historia digo ninja gallo también es un gran ejemplo porque tecmo sacó esta línea que era este como cinemático como se llama de esta línea que con la que salió este super campeones salió este ninja gaiden que su presentación era cinemática y era algo que no se veía en antes cabrón tecmo wrestling que tiene cinemas de cuando haces las llaves si es fantástico quizás de quizás también esté en japón con pc engine otra historia se contaba no porque ahí con con el pc engine pues muchos de esos juegos tienen como estos intros de como anime con las letritas yo estoy un poquito enojadillo tal vez en algún aspecto con nintendo ahorita que tocas el tema de pc engine que es el turbo graphics 16 aquí en américa porque muchos juegos no llegaron una de las cuestiones que nintendo tenía es que no puedes si tú estás publicando un juego en una consola que sea diferente a la mía no lo puedes estar teniendo en américa por ejemplo hubo este ninja gaiden no hablemos de que la calidad del juego pero por ejemplo un ninja gaiden en japón en turbo graphics en américa no yo porque porque tecmo ya lo había publicado en nintendo entonces había ciertas cláusulas que no también se podían si nintendo era muy celoso con bastante de hecho les ponía en alto a todos no era así como a ver cabrón publicas aquí conmigo y nada más conmigo por si no te la pelas no y casi claro no me llegaron muy tarde a génesis claro no no que hoy no se haga lo mismo microsoft hace exactamente eso con muchas de las cosas en xbox live arcade en este con teken con un montón de cosas con teken gracias gracias teken gracias que están listos desde cuando desde abril va a salir hasta el otro año teken 7 en efecto o sea esas prácticas si tú quieres se gandallas monopólicas pues parten mucho de que era el único jugador ni siquiera podemos decir que era el jugador dominante no o sea prácticamente era lo único que atari quiso demandar a nintendo cuando salió el atari 7800 que fue en las mismas épocas fíjate después teniendo nintendo en en la casa lo que yo veía en los liverpool en sears todo eso antes de que realmente llegan a los nintendos era el atari 7800 o todavía lo que quedaba del 5200 que fecha es atari 7800 se me hace muy moderno como para ese es muy bueno pero si compatía no de eso es que gráficamente se veía bastante claro pero aquí en méxico llegó primero el atari 7800 que el que el nes llegó a las tiendas liverpool etcétera etcétera y todo eso llegó bastante tarde llegó 1988 tal vez 87 88 ya estaba ya había distribución de génesis aquí master system me consta que sí pero genesis es 90 no 89 no lo que pasa es que no había como tal un este un distribuidor para para nintendo en méxico en américa latina precisamente estos amigos de seito todo esto fue este un concurso que se hizo dentro de adentro del país pues quienes iban originalmente a distribuir nintendo eran sigma los que de los elevadores no 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 los que distribuían cómodo el de megaman x los que distribuían cómodo en los ochentas pero este al final se lo quedó este pues quien no demandó a nintendo no rol en esta época en los ochentas este hay un pequeño gag por ahí no sé si sea cierto ya estoy debrayando mucho pero dicen que donkey con había sido demandado a nintendo por donkey con sí 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 y este y nintendo ganó a final de cuentas la demanda porque ya había expirado ya había expirado y supuestamente creo que nintendo recibió una buena lana de ahí y eso impulsó también las ventas de nintendo entonces también no no podemos negar que en japón se era bastante permisivo en ese tema de hacer como estas como copias como copias de las cosas metal gear este inclusive inclusive de donkey kong pues era un juego de popeye cabrón o sea de donkey kong mario era popeye paulín era oliva este donkey kong era lo puedes ver en street fighter de cambiar nombres para que no demanden en américa o sea era una práctica común cabrón que esto pasara que estuvieran influenciados por la cultura americana si metal gear pues etcétera no estás por contra contra de su arsenegger con con stallone y el de fondo el jefe final es un alien cabrón de hecho por eso hablábamos de que chance por otra contra no está en esclarece que está súper contra pero por lo mismo la portada si es rambo con comando versus alien básicamente es lo que significa que no está en contra no sí y de hecho bueno en otros lados se le conoce como también mucha mucha gente nos preguntará que por qué por ejemplo juegos como top tales no vienen en 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 la colección en juegos como darwin dog y la piedra sirenita pues obviamente tiene que ver con con que intentaron que todos los juegos de la colección fueran de una licencia de un publisher o sea esto quiere decir que por ejemplo, si hubieran podido poner Bionicomando si hubieran podido poner, pues licencias que fueran de Capcom, licencias que fueran de Konami, pero por ejemplo Doctail, pues obviamente es de Disney no pueden ponerlo, ¿no? O sea, no es la licencia del mismo que hace el desarrollo Me hubiera gustado ver un Adventure Island Ese no entiendo por qué no es tú Pues lo tiene, Konami tiene los derechos ¿No? Por eso es por lo que no entiendo Y Konami está incluido también Está bien que hayan puesto Final Fantasy, pero me hubiera gustado que pusieran a Faxanadu ¿Faxanadu? Me hubiera gustado mucho Ahorita que antes de que cerremos lo de las demandas yo creo que este juego fue el más demanda Esto fue todo un... Claro, ese fue todo un tema Este es Tengen, este es básicamente Atari esquineado Lo que pasó con ellos fue que se saltaban precisamente el chip, ¿no? Y estos juegos negros que fueron bastante comunes no solo en México, sino también en Estados Unidos también hay otros que publican como Schiller O sea, estos cartuchos que están de otra forma ¿Cómo te vuelan los seguros? ¿Cómo te vuelan los seguros? Vival Adventures, qué orgulloso estoy Mira, aquí te podías volar los seguros Sí Sin problema, ahí tenías su Switch Por si no te daba de alguna manera el juego cámbialo y listo Sí, pero todos estos juegos no estaban licenciados por Nintendo, ¿no? Recordemos que Nintendo tenía este control de únicamente darles ¿Qué eran? ¿Tres o cinco roles? Eran tres en ese momento Tres juegos al año y es por eso que Konami se inventó su Ultra Games que con eso Para sacar más juegos Para sacar más juegos que no limitarse Tienes Tortugas Ninjas Tienes Metal Gear Pero era beneficioso que tuvieran este límite porque la gente en Atari estaba haciendo mamadas y sacaban desarrollitos gachos y los publicaban y pues estafaban a la gente entonces le daba más tiempo de desarrollo al juego Sí, Nintendo fue Sol y Sombra podríamos decir, ¿no? Oye, Rol ¿Pero cómo se... ¿Tú qué crees que hubiera ocurrido si esto hubiera salido en ese momento licenciado? Por motivos de censura No, pues Chiller es violentísimo No, o sea, eso imposible o sea, Nintendo no hubiera permitido eso jamás Sí, no Oigan, pero... ¿Nintendo sabía de esto? ¿De que estaban estos juegos en el mercado? Lo que pasa es que en Japón eso era de todos los días en Japón hay mucho juego 3X que es sin licencia incluso hasta era más fácil hacerlos para el Famicom que existen por la misma naturaleza de que era más fácil grabar un disquete que hacer un cartucho completo de plástico y con chips, ¿no? Entonces hubo muchísimo juego ¿Has estado jugando eso ahorita? Sí No Claro, claro Ya me aprendí las escrituras y los versículos Uff, Vival Adventures Oye, Acher ¿Tú preguntabas de los juegos de los precios? Sí ¿Pues qué crees? ¿Que sí hay información de cuánto valió un juego en esos tiempos? No solamente de la consola ya es que ya lo vimos Club Nintendo, ¿no? Sí A ver En una Club Nintendo de portada de los Tiny Toons El año 1 Mira Super Famicom Ahí No, sale Ah, es el del CD Sí, güey Saludos a Pepe Sierra y a este Gus Rodríguez Oye El NES también Algo que vale la pena mencionar es que mucha gente se clavaba muy cabrón con con aún después de que salía el Super Nintendo yo me acuerdo que había gente que todavía prefería el NES No, pues esa fue mi situación O sea 92 yo sigo jugando NES Pues y en el 2016 seguimos Seguimos jugando NES Y aquí también Y Super Nintendo yo creo que a mi familia le entró hasta como el 94 o 93 más o menos por ahí entramos a Super Nintendo pero nos costaba o sea si eran como un cambio medio radical así de oye ya tengo más botones tengo los shoulder pads este los juegos están un poco más caros si era una situación medio extraña o sea tú de NES tuvimos entre toda la familia unos que 30 juegos y de Super Nintendo hasta la actualidad nos quedamos con 15 más o menos entre todos mis primos Era el peso era el dólar que estaba no pero fíjense que es bueno ver que el NES haya marcado a las generaciones de tal manera que que estemos viendo relanzamientos si bien Atari pues hacía sus sus Atari flashbacks y Sega pues tenía sus mil consolas plug and play ahorita Sega tiene varias relanzas si porque el trabajo que había estado haciendo Sega está super pinche estaba yo viendo pruebas de captura de estas consolas que venden en los Walmarts y en los ahorrerás sobre todo lo que es el sonido está espantoso si son terribles se agradece el hecho de que incluso ahí te decían bueno ahí está la consola y puedes ponerle tus juegos clásicos perfecto le tenía la ranura para cartuchito pero el problema es que al momento de ejecutarlo escuchabas un sonido espantoso se perdía toda la magia inmediatamente yo creo que NES fue de las es la consola más mexicana ¿no? probablemente ¿te dirías que es la pues bueno entre NES y Super pero esta fue la que los papás que ahorita ya están así son 60 millones de unidades las que vendió la consola que en su momento pues son 40 millones también de Super Mario Bros que están este vendidos y que siguen rotando entre manos de mucha gente y es que en la publicidad que había en México era extraordinaria dígate que lástima que se nos fue Roll ¿de verdad es Roll? Roll no se fue a salvar el mundo se fue a salvar al mundo en su nave espacial en su Big Viper me hubiera gustado que nos hubiera dicho cómo se arreglaban los precios en cuestión de esto cuando tenemos aquí por ejemplo Zaito los clásicos se atarcan en 150 mil pesos 150 mil costaban 159 mil yo me acuerdo que cuando mi papá me compró en mi cumpleaños Batman Returns de Super Nintendo nos costó 250 mil pesos eso era lo que costaba un juego de Super estamos hablando de 92 93 si pues cuando salió Batman Returns es que después del 94 fue mal fue muy mal ya era agarrar y decir compro un juego como compro un juego como como realmente si la devaluación nos pegó horrible y si me acuerdo crono trigger crono trigger crono trigger creo que todo el alcance de conseguir en pesos en miles no nuevos pesos todavía todavía alcanzó era 95 ¿cómo pasó todo esto Lexo? en cuestión de no podemos hablar de precios porque pues básicamente cualquier cosa que digamos va a envejecer en meses en días o sea los precios que hay de los juegos aquí cada segundo que nosotros estamos hablando de ellos pues este varía ¿no? si de hecho es cuestión de especulación pero en cuestión de que hubo una época donde si era bastante fácil conseguirlos ¿cuánto tiempo duró eso Lex? mira yo tengo una teoría media tal vez loca tonta pero yo siento que a partir del Playstation 1 todo el material de Nintendo estuvo barato ¿por qué? sale el Playstation 1 a la gente le gustó le llamó la atención y creyeron que ya todo lo demás era como no tanto así pero digamos que el asunto es que entró la piratería muy fuerte en el Playstation 1 ¿qué preferías comprarte un juego original o comprarte una torre de juegos piratas de Playstation 1 el Playstation 1 se empieza a vender muchísimo la gente empieza a comprar el Playstation 1 y el Nintendo el Super Nintendo el 64 en menor medida porque estaba también vendiéndose al mismo tiempo que el Playstation pero era caro era caro pero estamos hablando de que todo el stock que había de Nintendo en las tiendas departamental en cualquier lado pues era un producto que ya se estaba estancando que ya nadie lo vendía y nadie lo quería todo eso termina en tianguis en bazares y vas y ¿hay alguna historia de dónde acababan esas cosas? neta ¿a quién se las daban? ¿o quién se quedó con esas cajas de productos? ¿sabes? Lex aparte de Lex no lo que pasa es que obviamente una tienda para eso todo es material de reciclaje o sea si yo estoy en un Walmart yo ya te estoy vendiendo el Playstation 1 pero tengo un stock todavía de Super Nintendo a mí me estorba ese Super Nintendo entonces ¿qué? ¿saben qué? eso ya va reciclaje ya va a la basura ¿tú crees que no había gente? ¿no hablabas de un señor que hasta se recargaba en ellas? ¿cuánta gente habrá tirado a la basura? o sea ¿cuántos miles de pesos actuales se fueron ahí en un horno de basura? pues es que por eso suben el precio de las cosas ¿no? porque el tenerlas en una en buena condición pues se va haciendo más raro y más raro con el paso del tiempo ¿no? no sé si llegaron a ver un programa estadounidense donde agarran y abren este bodegas hasta ven de tal bodega no me acuerdo cómo se llama el programa yo me imagino que algo parecido hay aquí a lo mejor en menor medida pero obviamente en unas tiendas como Goldmara o bodegas en esos tiempos me fascinan esos programas sabes que todo ese stock va a reciclaje pero la neta no lo quiero aquí emitiendo una pinche bodega en lo que vemos qué se va a hacer con ese material esa bodega alguien la compra y sale todo ese material a mí me tocó ver montañas de juegos así pero literalmente montañas de juegos y en excelente estado fíjate que Mike Micah un brother de Digital Eclipse de los que ahorita están haciendo la gaming o sea están haciendo todo el tema de preservación de videojuegos platicaba de que el brother se halló en un tienguis a un cabrón que tenía los parches del World Championship de Nintendo y que había un güey que tenía un stack y que le preguntó cuánto valen un dólar cada uno y que él obviamente compró compró todos pero eso no era lo relevante que él tenía que decir sino que como él como a quien se los compró había sido quien los produjo esos parches pues obviamente estas personas que producían se quedaban con un stock de estas cosas por más raras que se conviertan también había gente que empezó a vender cosas de impresas que decían o sea todas estas cosas todo este merchandise todo lo que era pues básicamente el efímera o sea estos folletos que hay de Nintendo se conservaban gracias a que por ejemplo las imprentas que producían estas cosas digamos que una imprenta se va a la quiebra otra persona compra estas imprentas y al final el comprador de la imprenta llega a donde está toda la imprenta y todo lo que está dentro se lo haya y él o sea no es nada más sáquenlo a la basura es a ver güey que acabo de comprar que tenemos por aquí y muchas de estas cosas muchos de estos folletos pósters en México pasó mucho ¿sabes? o sea seguramente si son de aquí de DF alguna vez fueron a esta tienda de Nintendo muy popular insurgentes en frente de Hotel de México que todavía era Hotel de México en ese tiempo cuando esa tienda cerró se vendió todo o sea vendían los interactivos las vitrinas los pósters es más había hasta un letrero del famoso taller de Luigi no sé quién se lo haya llevado ese letrero pero el hecho ya está riendo porque seguro se llevó cosas pero yo me acuerdo que yo llegué con mi papá a la liquidación compramos muchas cosas de Nintendo 64 pero vendían había stock de Super Nintendo había de NES había Virtual Boy como para aventar así hay una ventaja ahí importante muchos juegos se ensamblaban en México en Sonora hubo una planta aquí en México sí entonces el Zombies 8 My Neighbor sí Castlevania Contra Megaman entonces incluso otra importada allá este Mayesco que Mayesco fue la que se encargó de volver a sacar los Ebrums y volver a ensamblar y también sacó este Game Gear ¿no? Mayesco muchos años empezó a vender la calidad no era la mejor o sea la calidad de las etiquetas si tú las ves están de mira mi no me toques porque les pasas la mano como tropa goofy está complicado encontrar un juego en muy buen estado de ese cartucho en especial porque hubo muy poco tiraje americano pero la ventaja que tenemos ahí es que hubo mucha distribución aquí en México cuánto yo siento que casi todo lo de Virtual Boy aquí quedó en México hubo una temporada que compraste Super Nintendo y te daban eso no pues Estados Unidos ha de haber dicho yo no quiero esto ¿a dónde lo mandamos? a ver si se vende algo o sea inclusive yo ahorita que he estado viendo pues semana de lanzamiento del NES Classic Edition yo veo a los gringos destrozándose rasgándose las ropas por conseguirlo y aquí en México al parecer aparentemente es sencillo de conseguir habrá que ver ahorita que ya está libre en tiendas en este momento ya está en tiendas habrá que ver cuánto llegó cuánto stock llegó cuánto stock llegó por ejemplo yo lo fui a hacer a una tienda Palacio de Hierro mi preventa y la lista que yo vi cuando me anotaron era como de 25, 30 más o menos que ya habían ido a apartar entonces a ver si llegan esos 25, 30 a ese palacio a esas piezas ¿no? a esas piezas pero ¿cómo manejan ahí el stock? o sea ellos tienen un no pues yo me imagino que en bodegas ha de llegar en decir ¿sabes qué tal tienda tiene 31 preventas manda 32 piezas para cerrar la caja y una queda ahí para que sobre y la vendan o sea pero entonces la tienda no está viendo a futuro de que si este producto se está vendiendo y tiene un poquito demanda pedir un poco más para la bronca es que en Estados Unidos el stock está corto también entonces seguramente fue como a ver tenemos no sé random número esos hoyos negros siempre han pasado en México cabrón acuérdate Skyward Sword acuérdate como Skyward Sword güey Liverpool hasta le pegaba la caja en la caja ¿sabes qué es lo que estaba curioso ahí? que a veces la gente no buscaba porque si tú te ibas a buscar obviamente lo más fácil es Gameplanet Gamers y está agotado me acuerdo que fui a una tienda un Sam's Club que tenían un buen sí o sea sí Sam's siempre ha sido bueno como que ellos sí tienen un cierto stock que dicen este bueno yo sé que se va a vender pero vamos a tener un poquito de sobrestock le echan un poquito con el presente de Amiibo que híjoles eso para mí es una pesadilla eso realmente lleva el ejemplo de que mal manejaron los stocks las tiendas en Liverpool me tocó ver cuando salió Lucina y todo eso te daban un número en la fila te daban un número y te decían entrabas y te decían ok hay Lucina hay otros dos mejor quienes eran solo puedes escoger uno comprar uno para que a toda la gente le alcance a comprar uno y era así como güey es que yo quiero las telas diferentes no no puedes solo puedes comprar entonces ahora con este pues seguramente está limitado a una persona ahora ustedes que opinan del NES Classic Edition y digo yo entiendo que somos las peores personas para preguntarle porque nosotros somos unos pinches dinosaurios que jugamos así yo creo que esto es muy importante para más allá de nosotros porque somos capaces de ver más allá de nuestros gustos personales yo creo que como cultura como un momento importante de la cultura actual creo que es súper importante que nuevas generaciones tengan acceso a estas joyas a estos 30 juegazos yo cuando veo a Gaby mi novia tan emocionada por el NES Classic y tenerlo en su tele o sea no tener que venir aquí a conectar un PBM y la Mini o sea cuando veo ese tipo de ejemplos es que me doy cuenta lo importante que es que existan este tipo de productos que están hechos para alguien que quiere algo más inmediato imagínate al dude de oficina que tiene su monitor y su compu y se lleva no va a ocupar nada en su escritorio se lo lleva ahí y está ahí por eso y conecta el HDMI y listo por eso el control es chiquitito y por eso es USB o sea ya claro ya ven ahorita third parties inalámbricos la chingada pero por eso es cortito el cable para que estés ahí pegadito junto a una tele es una idea súper buena el güey de oficina que se lleve esto si no está hecho para un centro de entretenimiento por así decirlo está hecho está hecho como para un escritorio como para una cama casi casi o sea como como para tener el HDMI conectado hasta donde está tu cama en los pies está bien curioso porque hay aviones hay vuelos ya traen pantallita y le metes le conectas un HDMI entonces te llevas tu NES chiquitito como el comercial de Switch que vino igual te llevas este NES lo conectas ahí en el avión y te vas jugando en el avión o sea ya es es algo que te puedes llevar a todos lados también pero yo sí lamento mucho la destrucción en México y sobre todo que no hay una regulación de precios y creo que desde siempre ha sido así con Intel es que yo siento que Microsoft y Sony si tienen regulados sus precios más o menos pero Nintendo siempre siento que ha sido un poquito disparado incluso no sé cuando salió StarPods siempre han sido así están un poquito arribita de lo que deberían de ser con respecto a la competencia digo 2000 a mí se me hace muy barato en cuestión de las licencias que estás pagando digo obviamente es mucho más barato o quién sabe digo para cuando nos vean no sabemos en cuánto chingado ya está el dólar entonces este por los 60 dólares que cuesta también tiene que ver con varios temas aranceles y como es una consola es otro impuesto diferente para un impuesto diferente en arancel tampoco es que se hagan millonarios vendiendo por decir un precio seguramente le están sacando 300 o 400 pesos a lo mucho yo lo que me pregunto ahorita también es esto yo siento que es un producto que vamos a comprar más bien nosotros los que ya somos mayores para decirle a nuestros hijos oye sabes que juega esto esto es lo que yo jugaba se ve mejor si a ti lo que molestaba es que a lo mejor no se veía como tú querías si lo puedes jugar en tu pantalla pero juega está bien curioso yo se lo compré a mi papá yo se lo voy a regalar a mi papá porque en papá es así como de repente dice uy no haya que flojera conectar cables y no sé qué pues toma y ahí en su tele o en no y son 30 increíbles juegos ¿no? tal vez esos juegos ni siquiera los tienen ¿cuál no te gustó de allí? Ice Climber pero tampoco es que lo odien pues es que se me hace un juego bastante se me hace extraño es que yo también me gusta Ice Climber se me hace se me hace extraño un videojuego de Nintendo que tenga mal control ok y creo que pues se ama Ice Climber obviamente porque es resbaloso ahí los programadores estaban aprendiendo muchísimas cosas o sea finalmente ellos fueron quienes hicieron Super Mario Bros y le atinaron ¿no? justo o sea aprendieron ahora sí que desarrollando Ice Climber aprendieron el tema del resbalosismo el resbalosismo de Mario y al final del día pues Mario Bros el Super Mario Bros lo que resultó fue que tú fueras corriendo y que sintieras como no era inmediato que te detienes ¿no? es como hay un cierto resbalismo que una inercia con la cual Mario ya hay física pues ya hay física básica y lo lograron pues cagándola y donde la cagaron pues en Ice Climber ¿no? que es este un a mí también me gusta ¿no? no creas pero creo que creo que creo que cada espacio que tenía estos 30 juegos de esta consola se pudieron aprovechar con Wario Woods con este Josh's Cookie creo que creo que inclusive le hizo falta puzzles ¿quién sabe qué ha de haber pasado para que Tetris no estuviera? yo sé que te faltó te faltó Doctiles sí pero pues Doctiles son temas de licencia que ahí no podemos faltó Tetris que gran juego porque bien podría haber estado otro Mega Man ahí eso sí me tiene con esa duda ¿por qué no meter otro Mega Man? pues sí es que Capcom ¿cuál se te haría el mejor juego o tu juego favorito de esta colección y cuál se te haría el que menos digo yo sé que a todos los queremos mucho pero yo diría que de mis favoritos a mí me fascina por más arcade que sea el primer Donkey Kong se me hace chingoncísimo jugarlo es como es como un proceso casi hasta relajante cabrón es que está bien complicado es que yo siento que ellos sí la pensaron bastante bien no lo pensaron ni una ni dos veces para ver qué juegos van a meter porque está bastante bien o sea yo no soy muy fan de los deportes pero Tickmobile es una chulada es una chulada entonces siguen actualizando la gente los fans con rostros actuales y sacan la ROM estaría bien curioso saber qué juegos no pasaron el corte o sea me imagino que tenían una lista de Little Samson Little Samson para que ya Mr. Gimmie deberíamos hacer una lista de los 10 juegos que jamás estarían en esta en esta colección pero que no fueran de licencia no hubieran metido Snow Brothers sí cabrón me sorprende que no esté Pinball por ejemplo que Snow Brothers de Toaplan porque no estuvo este Calthron no mames nunca iban a meter Calthron a Dan y Eva sí oye pero creo que quedó bien creo que es una consola justo para esas personas que están y creo que la experiencia que les va a dar es justo lo que ellos quieren o sea no es ni más ni menos puede ser mejor claro y hay opciones mejores está el ABS que el ABS pues es para sacar HDMI de un de un NES con una FPGA o sea hay sin hacer emulación hay distintos caminos para hacer esto pero creo que la versión oficial 60 dólares fue es justo el como un y en esta época que el surtido está genial o sea realmente te digo yo no te puedo responder qué juego quitaría todos son buenos ni uno menos Icefly no es cierto tampoco bueno yo podría quitar Kid Icar no no es cierto a ver a ver deja ver la lista por acá mira a mí lo único que me molesta es que no hayan puesto Donkey Kong Matt o sea si hubieran puesto las matemáticas no no es cierto estoy mamando no pero miren Ninja Gaiden cabrón este Zelda 2 que bueno que está incluido Super Zen no sé qué chingados hace ahí en lugar de contra pero seguramente bueno eso es lo que platicamos hace un momento cuestión de la portada no sé la portada la portada la portada de Europa yo creo que ahí así les va a llegar hijo de hecho la versión si se pregunta la versión americana europea es esta igualita imagino que solo cambia el voltaje lo raro es que los europeos se van a sacar de onda porque la velocidad de sus juegos es distinta entonces ellos cuando escuchaban realmente como se escuchaba Super Mario decían qué es eso güey por qué va tan rápido o por qué va tan lento o sea así era y Japón pues tiene unos jueguitos ahí diferentes nada más oye pues ya nos vamos este muchísimas gracias tierra muchísimas gracias a Raul que también nos acompañó Lex siempre aquí tienes tu casa yo sé que yo sé que siempre yo sé que Asher quería jugar esto mira te lo presto gracias este gracias juegalo ya que no vino en el gran puzzle bastante complejo creo que pensar como ponerte en un mindset para jugar esto es complejo pero cuando lo entiendes es divertidísimo pero muchísimas gracias ¿por qué amas Nintendo tú Asher? ¿por qué lo amo? pues por Daddy Issues yo creo yo creo que me dejaron ahí una ausencia paternal que me mantuvo en esta niñez eterna y por no voy a decir algo me lo metieron desde en el útero ya estaba yo con Nintendo aquí así México es Nintendero yo creo que es porque o sea si por algo amo Nintendo es porque son buenos juegos eso creo que es la razón por la cual yo creo que a todos nos gusta no es tanto el tema de que sea cute Mario Wario lo que quieran yo creo que es porque hacen videojuegos divertidos y porque esa siempre ha sido su prioridad independientemente de que sea rentable o no creo que Nintendo se merece la apreciación de que siempre han hecho un gran trabajo haciendo videojuegos y que siempre han mantenido esa bandera de que los videojuegos deben de ser divertidos deben tener un buen control y aparte gráficas bonitas que más yo siento que esto está muy atinado y espero el Super Nintendo Mini yo creo que Nintendo era magia definitivamente era magia en los momentos gracias Lex gracias Diego también en cámara banda los queremos un chingo y ponla entonces Lex tú dices que Wario Woods es el juego que debería estar incluido yo también si y era el último juego que salió para Nintendo yo creo que no llegó porque también está en Super Nintendo pero es que Little Samson cabrón Little Samson debieron haberlo metido Chippy Dale pero es que ese ya cuánto hubieron ahorrado tanta gente que anda buscando el Samson bueno no cuánto vale como 5 pesos 10 10 pesos 10 pesos 10 pesos por 10 mil pesos no vale mucho yo hubiera puesto Adventure Island o un Bomberman Adventure Island yo lo extraño Adventure Island yo lo extraño mucho ese todo el mundo conocemos Capilunita aquí era regionalizado en México nos hubiéramos vuelto locos también se hubieran metido Mother 1 o sea y como si está una traducción oficial pues que pasó pero es que siento que a lo mejor solamente a ti te gusta ya sé cabrón déjame soñar oye Nintendo nunca va a aparecer en Smash yo creo que sí deberá salir este Nintendo es como el equivalente a NES pero en su versión de de NES es que raro explicarlo pero banda muchísimas gracias Patreons gracias por ayudarnos a hacer esto gracias por apoyar nuestro proyecto canal los queremos un chingo y recuerden pásensela chido el fin de semana Funi Ninja busquen su NES gracias Lex te amo Lex yo también no no ya